No sé qué pasó, hace rato, que se cortó la transmisión, pues se fue a la chingada, la parte, la parte final, no sé qué, si hay alguna falla, como hace unos días de internet, maravilloso infinitum, pues si alguien va a estar ocupando la línea, ahí, a ver dónde nos dejó el último punto de guarda, punto de control, no sé qué, 90% de la población en Tall Oaks ha sido infectada con el virus, eso se sumió a cerca de 70,000 hostiles, también recibimos word de una organización llamada Neo Umbrella, se acercó la responsabilidad de la ataque, Neo Umbrella, yo sé lo que piensas, sí, es Raccoon City de nuevo. eso es toda la noticia que tengo, ahora es tu turno para ayudarme, necesito saber lo que está en esa catedral, tengo suites respirando mi cerebro para impulsar. Suites? específicamente, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Recuperación de la fuerza y Hang on. No. 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 No, no. ¡Maldita! ¡Polese, chicos, vale! ¡Sonbord! ¡Lte! ¡Bakeda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No necesitaré morir así. No hay tiempo para griever. Tenemos que ir a la catedral. ¿Leon? ¿Helena? ¿Estás bien? Sí. Por lo que sea, todavía estamos viviendo. Estamos cortando la cemetería para llegar a la catedral. ¿Qué? No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Helena! 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 ¿Estás bien? Sí... por lo que sea, todavía estamos viviendo. ¡Helena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pleasure here! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero pensar que una cosa menos phrase Meles ain el cemete Sí... ¡Esos��터 perseguirnos! ¡Suscríbete! 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 ¡No te acabas! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! Leon, ¿tienes bien? Bueno, no hay nada que rompe en todo el mundo. También es bueno. Me voy a dejar de vuelta para mí. No se sabe. Me encuentro en la Catedral. Vamos, Elena. Vamos a seguir. ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Ok, ok. ¡Gracias! ¿Estás bien? Ya sabía. Ahora llegamos a algún lugar. Me he tenido suficiente de los juegos. ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¿Crees que esto va a impedirme? ¡Claro seguir adelante! Exactamente lo que pienso. No me gustaría perder en todo el divertido. ¡Aha, de ahí fue! ¡Ah, de ahí fue! ¡Ah, de ahí fue! ¡Ah, de ahí fue! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! Aaaaaah!! This is gonna get a little bit, Daisy. We don't have time for this crap. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás preguntando por mí? ¿Estás bien? Creo que eso es lo que le ha hecho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hang in there! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Podemos entender esto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Okay. What the hell is all this? None of these were here three days ago. Ada? Ada? I don't know. 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 What the hell did I just see, Ada? So that woman or whatever. ¿Tienes que conoces? Un poco, sí. ¿Tienes que conoces? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dinos! ¡Cmon! ¡Gracias! 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 Ok. Why can't you fill me in yet? Because you probably wouldn't believe me. That's why I want to show you. And when I do, you'll have all the answers and proof you'll need. Let's go. Let's go. It's on the flare, I guess. Let's go. 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 Debra, ¿puedes escuchar? Voy a ir a casa. 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 Voy a la casa. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Debra, ¿dónde estás? 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Let's hope this is non-stop right out of here. I wouldn't care on it. Just stop it, Deborah! This isn't you! Deborah! 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 Oh my God, I'm trying to kill you. Don't you think I know that? Deborah! 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 ¡No! 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 ¡Jephra! ¡No! 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 ¡Elena! ¡No! 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 ¡Sembra! 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 ¡Elena! ¡No! No more tears. Not until I avenge your death. Please. Forgive me. I'm going to make you pay for this Look at me It's going to be okay Look at me Look at me It's going to be okay Just keep your eyes on me I'm going to get you out of here, Deborah Deborah, look at me We're going to get through this ¡No, ¡letá de ir! ¡No! No la niña, no mi anna! ¡Merciame! Por favor, no me haga nada. Por favor, por favor no se déjame. ¡Jabra! No sé nada más, así que me ayudé. Me ayudé a Simmonds a cerrar la seguridad de Presidente. Eso parece que Simmonds está bien. ¿Por qué lo haría todo esto? Una historia muy larga. Nosotros estamos contra las personas que realmente corren este país. En un juego muy peligroso. Y si no juegas tu mano correcta... Leon, ¿dónde estás? Simmonds está ahí. Sí. Punnigan, debes tener cuidado. Creo que él es quien lo hizo. ¿Dónde escuchar mi nombre? Simmonds... No. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé cómo salió el anterior juego. Voy a dejarlo aquí mientras.